Pues bueno, aquí no es el fin, porque tengo que ver borracho mi compadre. Compadrito, pues oiga, pues antes de despedir el video, pues unas palabras, ahora sí ya que todos dijeron también muchas palabras por ahí. Pero pues usted vea, pues a la gente que la acompañó, compadre. Bueno, pues más que todo a toda mi familia, principalmente a mi esposa que me ha apoyado en todas estas cosas, en muchas cosas, ¿verdad? Y este, y mis padres, mis hermanas, mi hermano, que yo pensé, o sea, me quedé corto, yo pensé que me estimaban, pero yo creo que se pasaron. Les agradezco con todo mi corazón de que estén conmigo en todos los proyectos que hemos hecho y les agradezco de todo corazón. Y a toda mi familia, a todos mis primos, mis tíos, mis tías que estuvieron aquí presentes, Le doy gracias por haberse tomado el tiempo de venir a estar con nosotros un rato, de convivir y me da mucho gusto, la verdad me la pasé muy bien, gracias. Eso es lo importante, que con toda su familia y amigos, ahora sí que eso es lo bonito y bueno, pues a Orión 2 de La Tapona, ¿verdad? Así es, así es. ¿Quién es? ¿Su papá o su mamá? Sí, sabe. ¿Es su papá o su mamá? Los dos son de la Tapona. Sí, los dos son de la Tapona. ¿Se vinieron para acá, verdad? ¿Ellos o ustedes? Nosotros primero. ¿Ustedes se los trajeron? Sí, así iban a seguir. Sí, yo quiero mandarle un saludo también a toda la raza allá de Alabama, todos mis amigos que se quedaron allá y que están allá y que no pueden venir y pues bueno, a veces me siento mal porque yo quisiera que todos mis amigos estuvieran conmigo aquí en este evento, pero... Oiga, pero está bien chido porque va a ser otra fiesta por allá, cuando vean el video, van a pistear, hacen una carne asada y ponen el video y lo van a ver todo con ganas. Exactamente. Es lo chido, es un saludo a la raza de Alabama y a muchos paisanos por allá y bueno, en la música que no hemos tenido el gusto de estar con el Gallo Fino. El Gallo Fino. Excelente músico, muy bonito. Y por bueno, yo creo que lo complacieron hasta Las Cachas y San Diego, hasta el último canto, oiga. No tengo que decir nada del grupo, muy bonito trabajo y para ustedes, Escuelas y Caballos también. Muchas gracias. Un excelente trabajo, profesionales. Muchas gracias. 100% recomendado. 100%. Oiga, ya casi nos damos, digo, pues yo en la sierra, donde hay monte, que no de aquí, donde es. Pero dimos y siempre llevo puntual. Y bueno, pues muchas gracias. Es la familia, Leos Hernández. Mira, compadre, aquí están mis papás. Andi, acá viene. Papá y mi mamá. Acá están las raíces, aquí están las raíces de Leos Hernández. Y el señor como que casi no es de Tamaulipas, mira. Casi no. Casi no es de la identificación. Casi ni lo presume que es de Tamaulipas. Oiga, y pues ya por último ya terminamos, nos desvelamos todos, oiga. Es la primer fiesta que se tardó hasta las 2 de la mañana, yo no sabía las que las niñas, amigos, después que era un mariachi, que todo. Y mire, pues ya las últimas palabras ahorita que, pues ya. Bueno, en esta fiesta, pues Dios va a muchas fiestas todavía, pero pues ahora sí que, pues ahora sí que a su hijo ya. Ya pasó otro día, pero pues ahora sí que unas palabras ya para su hijo. Y gale algo. El don. Muchas felicidades. Que le haya gustado su fiesta. Que le haya disfrutado mucho. Que le haya disfrutado mucho. Y dile, pues, todos la disfrutamos. Ya no, hasta no mareo también yo. Y bueno, pues muchas gracias. Y bueno, aquí están los papás del compadito. Todos son hermanos. Bueno, hasta ahorita. No, usted dijo que es mis papás. Es usted hijo también. Sí, él es mi hermano mayor. Y por qué no me habían dicho. A ver, bueno. A ver, vamos a empezar para meterlo. Unas palabras a su hermano que ayer cumple años. Sí, muchas gracias para mi hermano. Y espero que se le haya pasado de lo mejor. Y gracias por su fiesta. Y esperemos que siga cumpliendo muchos años más. Y esperemos que siga cumpliendo otros 50 años más. Dile pues. Y si no es que más. Si no es que más. Claro que sí. Oiga, y bueno, ¿y quién me faltó de los hermanos? Son todos. No, aquí estamos ya. Sí, todos. Todos son todos. Sí, sí, bueno. Ah, sí, cierto. Están todos aquí completos. Y bueno, pues con esto. Con esta hermosa toma nos vamos de aquí. La familia Leos Hernández. Así es. Desde Escobedo, Nuevo León. Que se vinieron para acá. Pero son oriundos. Yo siempre les digo, ¿de dónde son? Somos de allá de Dallas. No, ¿cierto? Son de Tamaulipas. ¿De dónde? ¿De Tamaulipas, oiga? Sí, arriba de la Tamaulipas. Mire, la Tamaulipas, sí, señor. Y arre, porque se alcanza. Y un aplauso para ustedes que hicieron la fiesta muy bonita, ¿eh? Gracias. Gracias.